Para mí es un honor, es un gusto ser el cajero, el maestro de los palios, porque mi música, las diferentes melodías que interpreto, hacen bailar a nuestros hermanos santiaguinos el punto de palio. Y justamente el día de hoy, 4 de marzo, esta danza emblemática del palio fue elevado como patrimonio cultural de la nación, un 4 de marzo del año 2014. A mis hermanos santiaguinos les digo, nunca dejemos de bailar el palio. Con esa fe, con esa fuerza que nos caracteriza, sigamos en esta lucha, en esta brega de llevar nuestro palio a lo más alto. ¡Fuerza, palio! ¡Gracias! ¡Gracias!